¡Cube de la Pura! Este tonto corazón aún no puede comprender Todo el daño que tú le has hecho Hoy sigues sin saber cuál fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión Le brindé todo por amor Le di mi vida Hoy me arrepiento Cuando se fue me partió dos Llorando penas me dejó Fui solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón A mi corazón Y goza, goza con la cumbia pura Música ¡Cube de la Pura! Música Música Este tonto corazón aún no puede comprender Todo el daño que tú le has hecho Hoy sigue sin saber cuál fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión, le brindé todo por amor Le di mi vida, hoy me arrepiento Cuando se fue me partió dos, llorando penas me dejó Fui solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor, solo has engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor, solo has engañado a mi corazón A mi corazón A mi corazón